Vamos a ver si pueden aprovechar una gran posición de terreno. Wilson atrás, aguanta, buena protección, va largo del pase, gran recepción. Jerry Judy. Hace la 45 y Wilson con el engaño, y ahora sí tiene tiempo y va a ir largo. El bombazo de Russell Wilson, dos contra uno, touchdown Cortland Sutton. Sotton, habían estado insistiendo desde temprano en el duelo y finalmente los quema Sotton. Que ha volado un pañuelo al final de la jugada. Aquí está Sotton con su recepción número 9 de anotaciones. Tú lo conectaba y épa'le que andaban tirando por ahí el refresco. Cuidado, le llegaba la presión a Fields. Se quitaba la captura, no, cómo de que no. Y atacaba hacia adelante. Encendía la afición en el Sonderfield y ponía el primer down. Espectacular lo de Justin Fields. Y que uno lo podía creer. Tercera y 7. Hacia atrás. Esperaba. Fields profundo el envío. El pase para DJ Moore. Qué clase de recepción. Se estaba llevando sensacional. Ya en el marcador. Se acababa el primer cuarto. Russell Wilson a lanzar. Estaba en la bolsa de protección. El pase profundo. El envío largo. Y era completo para el touchdown. No esperaba nadie. Y Mims se sienta y 4 acá para Denver. Esperaba Wilson. Iba profundo. Soltaba el brazo. Tenía el hombre. El envío era completo. Otra vez haciendo daño con Mims. Wow. Melvin Mims andaba, pero de verdad encendido. El territorio rival. Pero no lo habían podido frenar. Y acá con Wilson le llegaba la presión. Le pegaban el pase. Queda descompuesto. Pero bien atrapado atrás. Y sí, Mims se quedaba con el ovoide. Era una gran recepción. Qué cosa. Y además, obviamente, eh. Dos touchdowns por aire. Por allí. Cuatro totales en el partido. Y acá envío profundo. Y lo tenía Judy. Y decían ahí, aguanten que no queremos. Acá. Primera oportunidad. Justin Fields. A lanzar el pase profundo. Sí, señor. DJ Moore lo tenía. Terminaba hasta la red. Pero qué clase de recepción iba a tener. Fui duramente criticado el otro día por el color del casco de los 10. Algo así. Y a mí sí me encanta. La verdad. Muy bonito. Pero pues hay quien es. Verde metálico. Mientras vemos aquí como Justin Fields sigue. Y se puede escapar hasta el otro lado. Al final también se desliza. La decisión. Primera oportunidad. Dos cincuenta y dos por jugar. Todavía le quedaba un tiempo fuera a los Broncos. Russell Wilson preparaba el brazo. El pase profundo. Tenía el hombre. Y además aceleraba a la cuarenta y un poco más. La recepción larga, larga, larga por parte de Mims. Cero oportunidad. Y siete yardas por avanzar. Vamos a ver si la defensa puede hacer el trabajo. Y aquí por lo pronto Wilson no busca siete. Busca más. Y el pase va a ser completo. Qué clase de recepción. Shuttner con la jugada. Del partido. Y aquí estamos de regreso. Y es el equipo de Chicago los que están a la ofensiva. Y aquí está Fields. Aguanta, aguanta. Fields. Tiene todo el tiempo del mundo. Y va a largo. Va a largo. Va a largo. Y el pase es completo. Se perdió el envío. Se perdió el defensivo completamente. Met con la recepción. ¿Qué le pasó al defensivo? Wright había tenido suerte. Y andaban ahí. Jugada gratis. Cuarta y trece. Iba profundo. El pase completo. Touchdown. DJ Moore. 38 yardas en la recepción. Aprovechaba la situación del castigo. Se desconcentraba. Finalmente era detenido por parte de la defensiva. Tercera y catorce. Complicado acá para Justin Fields. Que decía por dónde, por dónde, por dónde. Al final estiraba el campo. Y a correr se ha dicho. Cruzaba la cincuenta. La cuarenta. Seguía de pie. Veintinueve yardas en el acarreo. Tremendo trabajo. Y había pañuelos, pero decía no se preocupen. Yo toco la guitarra y fue en contra del rival. Capitanes defensivos. Harrison Smith. Veterano de doce temporadas. Treinta y cuatro de edad. Le vuelven a mandar disparo. Wilson flota el envío. Tiene a Sutton. Es completo el pase. Cortland Sutton. Tiene un impacto en el pecho. También fue sancionado con quince llamas. Wilson va a ir al aire. Tiene buena protección. El pase. Solo el receptor completo. Adentro de la diez. Jerry Judy. Primera y gol. Denver en la yarda uno. Con apenas dos atrapadas dieciséis yardas. Wilson a lanzar. ¿Con quién? Se le acababa el tiempo. Tenía que deshacerse del balón. Iba profundo. Iba a las diagonales. Y tenía el hombre. ¡No! ¡Sí, señor! Vernon Sutton. Cuarenta y seis yardas en la recepción. Dibujando el arco iris. Y Russell Wilson decía todavía hay con queso. Para la dos. A Justino. Segunda oportunidad y veinte. Esperaba con gemelos a la derecha. A lanzar. ¡No! ¡Sí, señor! ¿Cómo no? Iba profundo. El pase de los diagonales. Touchdown. ¡Cómo comer pastil! DJ Moore. La recepción. Touchdown. Sensacional. La atrapada para... A un costado de Pills. Herbert para... ...ser su escape. Va a ir otra vez largo. Y tiene completamente solo al receptor. Adentro de la veinte. Moore se quita la tacleada. Y los Bears van a estar... Sí, señor. Cruzaban el plano. Seguía la serie ofensiva. Engaño de Russell Wilson. Preparaba el brazo. Se le acababa el tiempo. Tenía que comprar más. El pase profundo. Tenía quien. A Mims. ¡Qué clase de recepción! Espectacular. ¡Wow! Tremendo lo que hacía. Tenía que venir un Ave María. No había de otra. Wilson. Hacia atrás. Esperaba. Compraba tiempo. Iba profundo. Ave María. Dame puntería. El pase que iba a quedar ahí. Desviado. Desviado. Y Touchdown. Anotación de Johnson. Y estaban a punto de empatar el partido. Wilson lo lograba. Gracias por ver el video.